No, no, oficial, dólar, no sé qué nombre ponerle porque viste que ahora tenés que hablar como una señorita, tenés que ser muy cuidadoso con lo que decís, Karina, porque si no te meten denuncia. Es el dólar libre, si se quiere decir. Este dólar libre está teniendo una brecha con el dólar oficial a niveles, ya no hemos visto en el último tiempo, niveles de brecha tan fuerte, o sea, ha crecido hasta 90 puntos, Karina, la brecha. O sea, el sector agropecuario vive profundamente del tipo de cambio oficial, más que nada, ¿no? El sector exportador. Y esto lo que está generando es que haya una mayor tensión en los mercados cambiarios por un fenómeno que tenemos que entender todos, que se llama LELICS. Ay, explícame, porque durante el debate presidencial también fue esos temas tipo hashtag LELICS. Explícanos al común de los mortales. Pero mirá, pero es que, escúchame, LELICS, yo te lo tengo que decir en tres horas, esto es una clase de facultad universitaria, nivel grado, nivel posgrado, que lleva hasta cuatro o cinco clases para entenderlo. Imagínate el nivel de complejo. Por eso estuvo tan bien Milay cuando le preguntó a Bullrich, si es Bullrich, ¿qué son las LELICS? Claro. Y porque nunca te va a saber responder una persona que no estudió el propio LELICS. Claro. Las LELICS tienen un nivel de complejidad monetaria que es muy difícil hacerla entender. Pero lo podemos llevar a una resumida oración para que lo entienda el oyente de una manera mucho más acabada y con la posibilidad de que se lleve un concepto claro de la macroeconomía argentina, que la macroeconomía argentina también tiene un sector monetario, no es solamente economía real, no es sistema financiero. Es el sector terciario de la economía, es un sector fundamental en la misma para canalizar el ahorro a la inversión. Está fallando. Entonces, si está fallando, las LELICS las tiene principalmente el sector bancario. Y se lo están llevando puesto. Pero cómodamente, ¿eh? Ahora, Mariana, mira. Juan, que es de Puan, pregunta, ¿qué va a pasar el... bueno, tendría que ser David Copperfield, Mariano de Rosa, el economista, pero dice, ¿qué va a pasar el martes con la apertura de mercados? Esto genera intranquilidad entre muchos. Nosotros, los que somos asalariados, podemos salir a comprar en el mercado negro, dice él, mira, el mercado negro, 100 dólares, pero no más. ¿Qué va a pasar el martes? Pero yo no es muy bien dicho, no soy David Copperfield. Claro, no sos mago. Mario se llama... Juan, Juan. Juan, Juan, no soy David Copperfield. Te puedo decir una cosa, que hace dólares, obviamente, ¿no? Que va a salir con los pesos. Si no sabemos cuál es la fragilidad del sistema financiero mediante la salida de plazos fijos. Se está yendo el dinero de los plazos fijos porque claramente venden mucho menos que el dólar, Karina. Imagínate que el dólar se devaluó casi un 500% en 18 meses, 19 meses, un poco más, un poco menos. Y el plazo fijo en ese tiempo te dio un poquito más de un 200%. Es decir, la diferencia es muy notoria. Mirá, Oscar Jiménez es de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires. Ruta 29, Ranchos. Ahí está. Y dice, decime, ¿qué fue lo que provocó la escalada del dólar? ¿Las declaraciones de mi ley o el plan platita? Todos hablan y nada me queda claro. Bien. Mirá, es como que hablemos del incluso de la economía. Yo no me dedico al incluso de la economía. Claro, claro, claro. No creo que en mi ley tenga el poder, tiene votos, pero no creo que tenga el poder económico. Otro vez sí, sí. Hay una parte de la historia que no me empecé o no me contaron. Pero en mi ley no te puede mover el tipo de cambio. Si se obvia esto que te estoy comentando, bueno, no sé, capaz con un par de amigos no te puede mover el mercado. Pero hay una realidad. La base monetaria ha crecido enormemente. El sector público está desfinanciado, Karina. O sea, no tiene más plata. No lograron hacer un caño de gas desde Salifeló hasta San Nicolás. No tienen plata para terminar eso, Karina. O sea, no tienen ningún tipo de dinero el sector público. Y con la brecha que viene va ganando guita. Ahora te la triplica casi la ganancia de guita. Y no jode a nosotros. Es productivo. Exactamente. Mira, Yolanda Fernández de Carabelas dice... Preguntale, ¿no? A vos. ¿Por qué para los que somos, los que cobramos salario, no podemos acceder a beneficios como los que cobran asignación? Que los políticos se acuerden de que los papás trabajamos, los colegios se encarecen y no nos alcanzan. Y para el año que viene ya anticiparon que van a duplicar sus valores los colegios privados, por ejemplo. Ah, más vale. Si hay que pagar a los maestros, ¿qué crees? Que los maestros no ganen por la inflación. Tienen que ganar por la inflación y un poquito más. De mínima. O sea, el mes que es el año que viene. O sea, muchachos, bienvenido a la hiper. ¿Vos considerás que estamos a punto de estar en una hiper o estamos en un ingreso, en una hiperinflación? Mira, yo te pasé un informe a vos, ¿te acordás? Sí. Bueno, en ese informe yo detallo claramente que el efecto libera tan si hay otro tema económico bastante duro, para que entiende el oyente. Es cuando el Estado se empieza a desfinanciar y queda totalmente desfinanciado y no logra ni siquiera la recaudación superar a la inflación. Entonces, empieza a ver descontento, porque ya todos sabemos cuál es el número de inversión. O sea, si yo agarro un ticket de hace un año atrás y la carne no va a estar al mismo precio. Por ejemplo, la carne en cañuelas cerró el otro día, en lineas digo yo. Sí, sí, en cañuelas. O sea, cerró un 10% arriba el peso del ganado vivo. ¡10%, Karina! En un solo paso. ¿Estoy equivocado lo que estoy diciendo? No, es real. Y estiman para el año próximo un millón de terneros menos, lo cual nos deja frente a un panorama al cista en materia de precios. Pero el problema ahí es la pobreza, el tema de la carne. Exacto. Es que somos un país que produce carne, que produce alimento, que tenemos un nivel de proteína altísimo en el cápita. Y no puede ser que tengamos niños con hambre, famélico, o sea, con niveles de hambre en el norte, o en la provincia de Buenos Aires, en el hambre, o en los grandes Rosario, en Córdoba, Gran Comodoro Rivadavia, o sea, de todo el país hay gente que está excluida del sistema laboral. Es mentira esta tasa de desempleo que tenemos. Entonces, en eso, claro, pobreza, la gente está acostumbrada a recibir dinero, 94.000 pesos, aún no es normal. O sea, ¿qué es el formamento? ¿Cuánto dura? ¿Es un mes? Saldría el que tiene que agotar y eso se termina, porque hoy mil pesos es un dólar, Karina. Mil pesos es un dólar, perdimos tres euros en la moneda en 20 años.